El Corazón No Se Juega 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 Hola, ¿qué es adiós? También, dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué mujer Me hiciste espera Hola, ¿qué es adiós? Ya no recuerdo tus caricias, ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo tus besos, mujer, mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida, ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita, caray, a cafeta o a inspector No, 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 no